El corrido de El Barril, compositor Josué M. En una noche muy fría esta historia sucedió Fue en el año 83 presente lo tengo yo La muerte andaba rondando y él nunca lo presintió Entre tragos de tequila la vida se le escapó Sin darle tiempo de nada la muerte lo sorprendió Ay que tristeza mi amigo es lo que ahora siento yo A mi padre en esa noche para siempre lo perdía En una noche oscura mi destino cambiaría Ay cuanta tristeza traigo Mi padre perdió la vida Él se llamaba Ramón Morales su apelativo Le decían El Barril, era un hombre muy querido Sus hijos lo recordamos con respeto y con cariño A mi padre en esa noche para siempre lo perdía En una noche oscura mi destino cambiaría Ay cuanta tristeza traigo Mi padre perdió la vida El corrido de El Barril, compositor Josué M.